Bienvenidos a todos a un nuevo Q Noticias. En este programa vamos a mostrarte la Semana de la Salud, la jornada sobre delito, violencia y policía y la charla sobre la educación en contextos de encierro. ¿Qué te parece si comenzamos con el programa de hoy? La Semana de la Salud brinda conocimientos e información necesaria sobre el cuidado del cuerpo, el ejercicio físico y la sexualidad. Esta actividad estuvo organizada por la División de Salud y Discapacidad en conjunto con el Área de Promoción y Prevención de la Salud de Ozunk. Durante todas las semanas se realizaron aplicaciones de vacunas antigripales, toma de presión y testeo de HIV para toda la comunidad. Desde la División de Salud y Discapacidad se organizaron un conjunto de tareas vinculadas a la promoción y prevención de la salud. Tareas que involucraban la vacunación antigripal gratuita para toda la comunidad ONQ. También hicimos actividades de control de presión y también actividades vinculadas a lo que se denomina la ESI, o sea la Educación Sexual Integral. Abarcamos no solamente la parte clínica o la parte de la enfermedad en sí, sino de la prevención a través del deporte como salud, no solamente clínico. La idea de la escuela como un actor, como institución y como actor social fundamental a la hora de acompañar los procesos de crecimiento, los procesos de formación de la adolescencia, de la formación de la sexualidad, de acompañar estos procesos de los jóvenes. Bueno, y esta jornada está básicamente dirigida a los y las docentes y al lugar preponderante que tienen. Trabajar en el pregrado con esta temática y que futuros profesionales empiecen a tener la perspectiva de derechos, de género, en el abordaje de población adolescente sobre todo, la verdad que es fundamental. Es una forma de acercarle a toda la comunidad universitaria y mismo acá en la zona de Quilmes, Bernal, a que tengan información precisa sobre estos nuevos tópicos que estamos trabajando. Me parece que está bueno desde la extensión universitaria, o sea desde la universidad hacia afuera, hacia los docentes del distrito, pero también me parece desde la universidad hacia adentro, para poder formar personas profesionales con enfoque de género, con enfoque de diversidad, con respeto por los derechos sexuales y reproductivos de las personas. Así que celebro mucho estas iniciativas. Las primeras jornadas sobre delito, violencia y policía discuten sobre las problemáticas actuales relacionadas a la seguridad desde investigaciones realizadas en distintas disciplinas. El encuentro estuvo organizado por nuestra universidad en conjunto con la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Nacional de San Martín. Durante la jornada se realizaron paneles, grupos de discusión y mesas de exposiciones donde participaron alrededor de 100 investigadores de todo el país. Es una jornada que llega después de más de 10 años de experiencia, de haber acumulado experiencia no solamente en investigación, sino muchos miembros de los distintos equipos de investigación tienen nada más militancia en organismos de derechos humanos, han tenido participación en la gestión en estas problemáticas y de alguna manera lo que se trata es un poco comenzar a intercambiar esas distintas experiencias. Desde la Universidad de San Martín venimos trabajando hace ya mucho tiempo en el tema de la violencia en diferentes investigaciones, en diferentes contextos, violencia del fútbol, violencia policial, violencia institucional, violencia de género principalmente y bueno, lo que traemos aquí es una experiencia diversa porque somos múltiples investigadores con formas diferentes de pensar el tema. Esto de reunir gente de muchas instituciones universitarias y no universitarias de todo el país y de la región, tiene que ver con que es un tema histórico de preocupación pero también es un tema de actualidad muy relevante para la vida democrática de nuestra sociedad. Reflexionar entre todos los que hemos participado en este evento acerca de cuánto la universidad puede aportar en materia de gestión y cuánto al mismo tiempo la gestión se puede abrir al mundo del conocimiento y del saber. En general, para ser buena ciencia tenés que pelearte con el poder, lo digo metafóricamente, así que es siempre una relación conflictiva. La universidad pública es el lugar para debatir estas cosas porque muchísimas veces estos temas han sido olvidados por la agenda pública sobre todo de las universidades y porque se los considera temas de derecho. Entonces, si estos temas son debatidos por las universidades públicas con una mirada más bien progresista, me parece que podemos hacer un gran aporte al tema. Las licenciaturas en educación de modalidad presencial y virtual buscan debatir sobre la educación en contextos de encierro como espacios para la libertad. Las licenciaturas de nuestra universidad organizaron una conferencia para compartir experiencias sobre la educación dentro de una unidad penitenciaria. La idea surge a partir de un espacio que coordinamos junto con la directora en educación presencial, Mariela Carasay, que se trata de un ciclo de charlas que inicialmente lo pensamos como un espacio de discusión a partir de lo que la universidad produce en materia de investigación y extensión. Se generó como otras iniciativas para que vengan graduados que hacen actividades en el campo de la educación y que resulten significativas para trabajar con los estudiantes. Es un proyecto que se llama Cuenta conmigo, que propone que los estudiantes puedan resignificar su vida a partir de la escritura. Los estudiantes van a venir con un baje cultural, con una historia muchas veces muy triste, con un pasado que no solamente los condiciona, pero que no los condena. La escuela es eso. La escuela es el lugar donde el alumno va a encontrar un lazo, una pertenencia, un ser parte de un proyecto donde van a escribir cuentos cortos, estos cuentos van a estar destinados a niños. Lo que intentamos en principio es abrir estos espacios que la universidad produce con mucha intensidad durante mucho tiempo y a veces creemos que falta difusión y justamente apertura para que llegue a los estudiantes. Generar este tipo de espacio lo que posibilita es precisamente que conozcamos lo que hacemos cada uno y la importancia que eso tiene para lo educativo. Esto fue todo por el programa de hoy. Si querés volver a verlo, podés ingresar a nuestra página web. También seguirnos por nuestras redes sociales. Además, podés encontrarnos en el campus virtual de la modalidad de estudios a distancia de nuestra universidad. Nosotros volvemos a encontrarnos la próxima semana.